El pregunta, ¿quién es ese que mencionas? Aun cuando estás conmigo, tu paño de lágrimas, más que un amigo De mirada dominante, soy tu amante, soy tu amante Que viajó con mil amores tan errante, aprendiendo para darte Lo mejor que nadie te pudo dar Soy tu amante, soy tu amante Libre abierto de pasión, soy estandarte Dicha buena, no me voy a contestarte Que lo sepa, díselo, que soy tu amante Soy tu amante, soy tu amante Pasatiempo convertido en nuestro arte Lo mejor de mis deseos yo quiero darte Tenerte siempre a mi lado, y ser parte de tu carne Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Y he viajado por el mundo, aprendiendo para amarte Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Porque te quiero, y estás siempre en mis sueños Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Y me levanto, y yo te extraño Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Y desespero, que llegue el tiempo para encontrarnos Soy tu amante, soy tu amante, soy yo El que llena de alegría tu fantasía Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Y él pregunta quién es ese, díselo, díselo Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Si él no sabe valorar lo que tiene Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Ese amor tan inmenso que llevas por dentro es para mí Soy tu amante, soy tu amante, soy yo Disfrútame, el tiempo se va deprisa y tú quieres más ¡Gracias! ¡Gracias!